Y bueno gente pues sean bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión tenemos 50 cosas que todos los jugadores de Free Fire odiamos Si quieren que próximamente haga un nuevo episodio de este tipo, dejen en los comentarios de que quieren que se trate No olviden dejar su like, comentar, suscribirse al canal si son nuevos y vamos a darle con el video Que cuando le intentes disparar a un jugador no puedas porque su pared glue esta bugueada Que en media pelea la escopeta se trabe y no recargue o se te acaben las balas A los camper de garita, no hay nada que se pueda odiar más brother Que te maten con un lanzapapas, esa arma ya debería de estar removida de Free Fire brother Que bueno algo muy común, te roben la kill Que en media partida se te suba el ping a 999 y aparezcas muerto de la nada Que lleves muchas kills y que de repente te mate el más campero de la partida Que vayas bien tranquilo con tu carrito y de repente se te buguee y te vayas por debajo del mapa y ripies Que bueno, te maten a puño Que estés jugando una partida tú bien contento, vas reventando a toda la gente Y te das cuenta de que no era clasificatoria, era clásico Que tus compas de la partida caigan en lugares diferentes Que bueno tengas fijado un punto a donde quieres caer y termines cayendo muy lejos a un lugar donde no querías Que vayas caminando y de repente, uy, te quites vida Que seas el primero en disparar y estés reventando un jugador y aún así te mate brother Que te atropeen y te manden a volar Que vayas aterrizando bien Agustín y de repente caes encima de una estructura alta y te mueras de caída Que lo dejes a una bala y aún así te mate Que tú vayas bien a gusto por tu mapa del tesoro, llega un jugador y te mata antes de que lo puedas agarrar Que te dejen una mina en la cosa esa que te lleva a otras zonas del mapa Que tus propios compas te roben el loot brother, o sea, no hay derecho Cuando de la nada se te cierra el Free Fire y cuando te metes, pues ya pareces muerto Que te tira el enemigo brother, pero todavía con el descaro te remate Cuando tu enemigo te agarra la grosa y te mata con ella Cuando eres el primero en morir de la partida hermano Que los diamantes en el Free Fire cuesten dinero real wey, que pedo brother Que Garena estafe a todos sus jugadores haciendo eventos falsos Donde supuestamente regalan cubos mágicos y al final no te da nada Que tú estés bien tranquilo, ¿no? Jugando con tus amigos y de repente te insulten Que te maten mientras te vas curando wey, ¿por qué hacen eso men? Que ella no te ame brother, que tus compas wey bien quitados de la pena no te revivan en la partida Que estés jugando bien tranquilo el Free Fire hermano Cuando tengas una partidaza y justamente al final de la partida se te descargue el celular wey Que estés en media partida wey, una partida bien chida y de repente alguien te llame Que se te vaya la luz en media partida wey, o sea, brother, ¿por qué? Se fue la luz Que Free Fire tenga demonios Que te quedes sin balas en media pelea wey, o sea, no sé si haya algo más horrible que eso Que vayas bien mamadísimo loco y te llegue un vato con la habilidad de Kla y te mate con un puñetazo wey Que el mapa del tesoro caiga súper lejísimos wey Que te mate un hacker con aimbot que no falle ni una bala brother, o sea, qué locura wey Que un wey se la pase atravesando las paredes en una partida bien agustín Que te encuentres con un super saiyajin en media partida brother Que de repente te suicides con tu propio lanzapapas Que estés bien a gusto y de repente te mate el airdrop Que se te buguee el juego wey Que ganes una partidita, ¿no? Te dan tus 40 puntos, 50 puntos, subes de rango Y de repente la siguiente partida que juegas eres el primero en morir y te los quitan todos brother Que tu enemigo vaya lagueadísimo y se vaya teletransportando wey Qué pedo, cómprate un buen internet carnal Que al final de la clasificatoria te mate un bronce wey Cuando estás jugando una partida de clasificatoria y te regañan en media partida wey Que vayas tú en el paracaídas no bien a gusto y de repente te maten antes de que caigas wey Que te mate la escuadra de amigos enemigos wey Que habías hecho brother, o sea, ¿por qué la traición? Pero pues obviamente lo que más odiamos es no poder jugar todo el día este maravilloso juego, claro que sí Si te gustó el video deja tu like, comparte y suscríbete Para más videos así déjame en los comentarios de qué quieres que sea el próximo video de este estilo Y nos vemos hasta la próxima, adiós, chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video